Amigos, en este video veremos uno de los grandes misterios sobre una mujer que conquistó los cielos y la sociedad de su época. El 24 de julio de 1898 nació Amelia Earhart, la piloto más famosa de todos los tiempos. Sus grandes logros le proporcionan fama mundial, pero su aviación desapareció durante su último desafío, la vuelta al mundo. Algunos historiadores creen que Amelia podría haber vivido como náufraga en una isla desierta, pero no se tienen suficientes pruebas como para afirmarlo por completo. Earhart se convirtió en la primera mujer que realizó la travesía del Atlántico en solitario. En su último vuelo, junto a su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick Nunan, intentando circunvolar el globo en un bimotor Lukehead Electra 10E siguiendo la línea del ecuador. El 2 de julio, con unos 2.000 galones de combustible, aproximadamente 7.570 litros y tras unas 20 o 21 horas volando, Amelia y su copiloto levantaron el cuelo en medio de un fuerte temporal. La penúltima etapa debía llevarlos hasta la isla de Howland, junto a Australia, pero tras último comunicado, K-H-A-U-Q, llamando al Iztasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos, el combustible se está agotando. Se perdió todo contacto con el avión. La desaparición de Amelia Earhart y su experto copiloto fue motivo de numerosas y a menudo fantásticas especulaciones. Pero al día de hoy, siguen sin estar claras las circunstancias del accidente y el lugar exacto donde se produjo. Algunas fuentes sostienen que el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje cruzoso alrededor de las Islas Fénix, en el Pacífico, donde los dos ocupantes sobrevivieron como náufragos hasta su muerte. Esto contrasta con la versión oficial que defiende que el avión se quedó sin combustible, lo que provocó su caída en aguas del Pacífico. Uno de los grupos muy importantes en cuanto a descubrimientos y el mismo que descubrió el Titanic, zarpó en búsqueda del avión de la pionera estadounidense, pero se resolvió uno de los grandes misterios del siglo XX. Robert Ballard es quien encuentra las cosas perdidas en estos casos. En 1985, como hemos mencionado, descubrió el Titanic en lo profundo del océano Atlántico. Él y su equipo también localizaron donde se había quedado el buque de guerra nazi Bismarck y hace poco ubicaron 18 barcos naufragados en el Mar Negro, lo cual estos descubrimientos ya hacen notar su enorme descubrimiento y aportación a estas búsquedas. Pallard siempre ha querido encontrar los restos del avión que pilotaba Amelia Earhart cuando desapareció en 1987. Sin embargo, temía que su búsqueda terminara siendo una de las tantas similares emprendidas a lo largo de los años en vano. Hasta que hace unos años, otro grupo de exploradores encontró algunas pistas muy concretas que Pallard cambió de parecer. Ahora no solo está seguro de dónde más o menos están los restos del avión, ya que este zarpó con su equipo hacia un atolón remoto en la República Kiribati en el Pacífico, con los objetivos de recuperarlos. Si la expedición es exitosa, no solo resolverá uno de los mayores misterios del siglo XX. En el transcurso de la misión, Pallard, un explorador de 77 años, también le transferiría su legado de descubrimientos a una nueva generación de detectives oceánicos. Hasta hace poco, Pallard había aceptado la versión de la Marina Estadounidense sobre el paradero de Erja el 2 de julio de 1937, cuando faltaba muy poco para que terminara su vuelo por todo el mundo. La aviadora y el navegador Fleetwood Noonan desaparecieron sobre el Pacífico. Después de una búsqueda costosa, la Marina concluyó el 18 de julio de 1937, que los dos fallecieron poco después de caerse al océano. Sin embargo, en el 2012, un viejo amigo de Pallard le presentó una posible sorprendente alternativa, Kurt M. Campbell, quien fue el subsecretario del Estado para Asuntos de Asia, del Este y del Pacífico durante el gobierno de Barack Obama, invitó a Pallard a una reunión. Los dos se conocen desde hace años y estos estuvieron juntos en la oficina de inteligencia naval. En una entrevista reciente, Pallard recordó que Campbell lo apuró a que entrara a su oficina, donde le dijo que cerrara la puerta. Posterior dijo, Quiero enseñarte una fotografía. Era una imagen en blanco y negro granulosa. ¿Qué ves ahí? Contó Pallard. ¿Qué le preguntó? Campbell. Le respondí, Una isla con un barco sobre un arrecife. Y me dijo, No. ¿Qué ves a la izquierda? Pallard notó la mancha. Entonces, Campbell le entregó otra fotografía. Esta imagen tenía ciertas mejoras digitales. Campbell le dijo que la mancha era el tren de aterrizaje de un Lockheed Electra L-10 y que la recibe era parte de la isla Nikumaroro, parte de las ya prácticamente deshabitadas islas Fenix. Ahí estaba un sitio preciso y acotado para la búsqueda del avión de Erhard. La fascinación en torno a la desaparición de Erhard ha generado varias teorías algo descabelladas, como que era una espía estadounidense y fue capturada por los japoneses, o que sobrevivió y pasó el resto de sus días con una falsa identidad, como ama de casa en Nueva Jersey. Los que creen en que cayó en Nikumaroro afirman que tiene sentido porque ahí estaba la ruta justo de navegación planeada por Erhard. La marina incluso siguió varias pistas a partir de llamadas de emergencia y movilizó el buque de guerra colorado de Pearl Harbor, este para buscar en las islas Fenix. Pero Valar y los investigadores de TIGAR creen que la marea habría llevado al avión hacia aguas más profundas para cuando el buque llegó a Nikumaroro. De acuerdo con el reporte oficial, un piloto de rescate vio muestras de asentamiento reciente allí, pero como nadie les hizo señas o no hubo señal de emergencias, el equipo de búsqueda se fue y la marina descartó esta teoría, lo que no sabían los que iban a bordo del Colorado es que esa isla no había sido habitada en 40 años. No obstante, en 2010 surgió, más bien resurgió la idea de Nikumaroro como el sitio justo e indicado cuando Jeff Dickman, analista por el C de imágenes en TIGAR, notó la mancha de la foto de Bennington y concluyó que su forma era consistente con las formas y las partes de un Lockheed Electra. Richard Gillespie, director de TIGAR, contactó a Campbell, aficionado de logros de IRHAC, para pedirle su opinión. Campbell compartió la foto con expertos de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial estadounidense que usaron tecnología de uso clasificado para ampliar la fotografía. La enviaron a analistas del Pentágono que concluyeron de manera independiente que sí parecía ser el tren de aterrizaje de un Lockheed modelo L-10 Electra. Entonces Campbell llamó a Ballard, el cual encontró el Titanic, y surge la pregunta, ¿podrá encontrar el avión de Amelia Earhart? Más allá de sus 60 años de experiencias en misiones similares, Ballard cuenta con la embarcación Autilos. Tiene una serie de cámaras de alta definición, un sistema de mapeo tridimensional y vehículo submarino de operación remota, uno de los cuales puede ser desplegado hasta 6.000 metros bajo el mar. Nicomaroro viste desde arriba, luce pequeña y plana. Sin embargo, la isla es parte alta de una montaña submarina que surge desde el suelo marino hasta unos 3.000 metros. Ballard cree que Earhart aterrizó en el extremo de la isla y que con el alza de las mareas poco a poco, su avión se divisó por la montaña. La expedición ha sido financiada por la National Geographic, que registrará el proceso de Autilos y su tripulación para una serie de programas a transmitirse a partir del 20 de octubre. Ballard compartirá el liderazgo de Autilos junto con Alison Fundis, una exploradora que espera que tome su lugar en el futuro. Esta dijo que Earhart tuvo una vida tan destacada y era una persona notable, con un sentido de valentía que tumbó barreras y expectativas en momentos en que la sociedad creía que una mujer no podía o no debía lograr lo que ella pudo. Con esto hay una cierta sensación o sentido de precisión para poder encontrar y esclarecer los restos de este enigmático misterio. Esperemos ver más adelante este misterio resuelto y saber qué es lo que pasó realmente en esa travesía de Amelia Earhart. Muchas gracias por ver Crono Misterio. No te olvides de suscribirte y dar like. Gracias por apoyar el canal. Hasta luego amigos.